Tengo miedo, pero bueno, lo hagámoslo. Ok, la parte de arriba. Este me gusta, es todo rosa, pero bueno, dice que rojo la parte de arriba. Podría ser este body rojo. Listo el rojo. Ahora vamos a ver la parte de abajo. Morado. Ay, no, no, no. El segundo era el morado. Ok, entonces, este claro o este oscuro. Con este se va a ver más elegante. ¿Qué tal? Así quedó. Y si es morado, ¿eh? Ahora vamos con el zapatos. ¿En qué me metí yo? ¿Me creerían si les digo que no tengo zapatos verdes? No tengo zapatos verdes, tengo zapato amarillo. ¿Puedo cambiarlo con la bolsa? Esta bolsita, ahora vamos por los zapatos. Ojalá así sea un color que tenga. ¿Marrón? A ver. Sí tengo marrones y son Animal Prim o Nude. Pero creo que irían mejor estos Animal Prim. Veamos. Vamos por los accesorios. ¿Marrón también? Ok. Siento que los aretitos quedan lindos con los zapatos. ¿Qué tal? Me gusta, me gusta. Y obviamente apliqué mis trucos de colorea tu imagen. El mejor taller de color. Esto quedó de muerte lenta. Y yo lo apruebo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.